Está con nosotros aquí en el estudio Rebeca Flores Sánchez, ella es la directora de Sileo. ¿Cómo estás, directora? Hola, hola, pues muy bien, muy contenta y muchísimas gracias por darnos este espacio para comunicarte algo tan tan importante como es un tema educativo y como es el aprendizaje. Yo creo que eso es lo más importante, el poder aprender de una manera más eficiente. Hay gente que sabe leer, pero no saben luego retener lo que leyeron y ustedes con una técnica avanzada, comprobada, hacen y además con una rapidez pues para la lectura y la comprensión, que es lo importante y ustedes lo hacen muy bien. Así es, Guillermo. Fíjate que nosotros en lo que es el sistema de Sileo, que a lo mejor hay gente que ya no se ubica, nuestro sistema de Sileo y otras no, platicarte que el sistema que nosotros manejamos en Sileo no es solamente un sistema para ayudarte a comprender, a retener la información en una primera lectura, que eso es importante, a que realmente podamos corregir estos malos hábitos. ¿Qué hacemos nosotros? Potencializar las capacidades intelectuales y habilidades que todas las personas tenemos. Entonces, es un sistema muy integral. Hoy por hoy trabajamos con los esquemas de niños, que esto es importante. ¿Por qué? Porque yo creo que todo padre de familia que me está escuchando quiere lo mejor para sus hijos, pero que a lo mejor en la escuela, Guillermo, pues no nos dan estas herramientas tan rápidas y tan concretas como el poder leer de una manera eficiente. Ahora bien, ¿desde qué edad el papá, la mamá puede ya llevar a su niño a Sileo? Así, fíjate, desde los seis añitos estamos trabajando ahorita con un sistema que se llama Presileo Kids, estamos enseñando a leer a los pequeños, por ejemplo, papás que nos están escuchando. Si tus niños tienen dificultades para aprender a leer o no comprender, no retienen la información, no prestan atención, no se concentran, se les olvida lo que ya estudiaron, problemas con la escritura, con el pensamiento lógico, o definitivamente tardan muchísimo en poder tener esa concentración en la escuela. Este sistema es súper importante porque trabajamos en el primer bloque con pequeñitos de seis, Guillermo, hasta los nueve años. Vamos a enseñarles a leer, vamos a enseñarles a utilizar técnicas de aprendizaje, que te repito, a lo mejor esto es un plus adicional que en la escuela no tenemos, porque no logramos tener una lectura eficiente. No sé si te ha pasado mucha gente que no está escuchando que lees algo y no lo comprendes, que tienes que releer la información una o dos veces, o hay personas que dicen, no puedes dormir, agarra un libro y arrúllate y duérmete, ¿cierto? Entonces, esa lectura eficiente no nos ayuda a optimizar un tiempo. Hoy en día hay niños que sufren de estrés escolar porque les dejan muchísima tarea, porque tienen malas calificaciones, porque a lo mejor se les complica muchísimo el tema de socializar. Entonces, estamos trabajando con estos pequeñitos, pero también trabajamos con el sistema de Sileo, que es el sistema para todo profesionista, trabajamos con gimnasia cerebral, trabajamos con aprendizaje acelerado. Entonces, el sistema, Guillermo, es súper integral y pues bueno, ya tenemos once años trabajando, más de seis mil personas graduados con nuestro sistema y es algo súper práctico. Fíjate que el sistema dura solamente cuatro meses, asistiendo una hora por semana. Las personas que imparten este sistema, comentarte, son psicólogos, son pedagogos, personas expertas, obviamente en el tema de la educación. Oiga, directora, entro yo a Sileo y a partir de cuándo empiezo a sentir que me está funcionando. Fíjate que el sistema es súper práctico. O sea, trabajamos nosotros una hora por semana, tenemos también ejercicios oculares, que esto es importante también, la gimnasia cerebral, utilizamos la gimnasia ocular. Entonces, yo te puedo decir que en el primer mes, asistiendo una hora por semana, ya tienes un avance en tu lectura, porque lo importante para nosotros no es enseñarte técnicas para que puedas leer más rápido. Imagínate un abogado, un médico, un arquitecto, una persona que maneja muchísimos manuales o simplemente nosotros en la oficina como profesionistas nos lo logramos concentrar. Entonces, desde el primer momento tú ya tienes un avance con nuestro sistema y es muy relativo. ¿Por qué? Porque yo creo que desde el primer momento tú te das cuenta cómo empiezas a trabajar, pues obviamente con tu cerebro, que estamos hablando que el cerebro literal es el gimnasio que nosotros trabajamos en Sileo y rápidamente puedes tener estos avances desde los seis años hasta los ochenta años. Muy bien, directora, redes sociales o teléfonos, ¿dónde están ubicados? Sí, claro que sí. Mira, nosotros estamos ubicados en la avenida Orizaba. Nosotros ahorita, ¿qué crees? Traemos regalos importantes porque hay mucha gente que queremos invitarlos a que vivan la experiencia de Sileo, que puedan conocer nuestro sistema. No somos un club de lectura, es un sistema ya integral. Entonces, mira, ¿qué te parece si en este momento vamos a regalar una clase gratis y vamos a regalar una valoración completamente gratis, Guillermo? Porque nosotros avanzamos primero para saber cuáles son tus parámetros lectores, papás que nos están escuchando, saber cuál es el tema de tu niño, cómo trabajamos con tu niño y tú como profesionista, cómo potencializamos esta habilidad. Entonces, vamos a regalar una valoración gratis el día de hoy. Comunícate, la dinámica es sencilla, simplemente llama y cuelgas y vas manejando o manda un mensaje de WhatsApp con tu nombre al 2281-199215. 2281-199215, comunícate para que te regalemos una valoración gratis. Vamos a regalarte una clase gratis a las primeras 15 personas que se comuniquen y una beca por parte de la Fundación Mexicana de Lectura Rápida que siempre estamos aportando a la educación en nuestro país. Una beca del 40% de descuento para que te comuniques al 2281-199215. 2281-199215, con esta técnica no se te van a olvidar tampoco los números. Comunícate, valoración gratis, una clase gratis y el 40% de descuento en todo lo que es tu curso de Sileo. 2281-199215. Rebeca Flores Sánchez, directora de Sileo, es un gusto que esté con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias. Gracias a ti. Oliva Noticias.